John! 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 Hoy estamos con 4 mil pesos ya en el chanchito compadre Así que se nos viene la última pregunta por, no lo sabe, por los 5 mil pesos ¿Estáis nerviosos hoy en? Si, un poco, un poco Ya, pasaje, 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 pasaje Ahí no va, ahí no va, no me lo desarmen Venga pa' acá compadre, venga pa' acá Tranquilo, tranquilo ¿Está tranquilo ahora? Perfecto, hoy la barra está nerviosa, ¿no? Nooo Ya lo agarramos aquí ya Atención señoras y señores que se viene la parte culmina del programa del día de hoy La parte más importante donde muchos han caído compadre Muchos han quedado ahí con las 5 lucas a punto de tomarlas pero se les ha ido de las manos Así que atención chiquillos con elegir a la persona que te pueda ayudar a ganar o a perder las lucas el día de hoy Porque la pregunta dice así Gracias, gracias La parte musical del programa Por no lo sabe Y por los 5 mil pesos del día de hoy La pregunta dice ¿Cuál es la zona más profunda en los océanos de la tierra? Por no lo sabe Busqueme a alguien que le haga ganar las 5 lucas Busquemos una persona que no sepa de mar Que sea de bolivia 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 Vamos bolivia Vamos bolivia Vamos bolivia Vamos bolivia Vamos bolivia Oye pero igual tienen internet Igual bolivia Igual pueden bolivia Que sea de bolivia Ya, atención una persona que te pueda ayudar A ver quién puede ser Busquemos por acá Por acá Más para allá Estamos en la pregunta final chiquillos Mira allá tenemos unos chiquillos que están pololeando Las chiquillas están tomando helada Las chiquillas pueden decir que están tomando helada por allá Y le podemos decir que si nos dan heladito Y los chiquillos le hacen ¡Uuuuuh! Le hacen los chiquillos ¿Vamos a mandar los chiquillos o no? ¿El jam manda? No Oye a todo esto ¿Están pololeando o no ustedes? No Hacemos un trío No Hacemos un trío Uuuuuh Oye pololeario o no? No ¿Soltero? Soltero ¿Y ustedes? Soltero ¿Y ustedes? Soltero ¿Los han llegado a alguien que me mezca? ¿Los han llegado a las billacas? No ¡Los han llegado a las billacas! ¡Los han llegado a las billacas! Atención ¿A quién? ¿A acá a las chiquillas? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Le preguntamos a alguien? Ya Entonces le vamos a preguntar acá a las chiquillas ¿Hola cómo están? ¿La molestamos un segundo? ¿Tiene un segundo de su tiempo que nos regale a nosotros? ¿Puede ser o no? No ¿No? ¿Usted sí? ¿Usted tiene ganas de que sí? Ya miren Le voy a explicar más o menos El Jan está participando para ganar 5 lucas el día de hoy Y está en la última pregunta ¿Quieren ayudar al Jan a ver si se gana o pierde las 5 lucas? ¿Sí? ¿Los llevamos o nos ayudamos? Ya Ustedes mírenme para otro lado El camarógrafo por favor que se aleje con los chiquillos Porque estamos en la pregunta final ¿Me puedo sentar acá en medio chiquillos? Ya Usted no se borra así que yo no muerdo Permiso Y en la casa me van a matar Atención ¿Chiquillas? ¿Ustedes son de Linaria o no? Sí Perfecto ¿Trabajan, estudian? Yo trabajo ¿Usted trabaja? ¿Dónde trabaja? En Germany ¿En Germany? Un saludito grande ¿Y su nombre? Jessica ¿Y usted? Ana González Ana González ¿Usted no trabaja? No ¿Anda buscando pega? Claro ¿De qué podríamos buscar pega? Porque aquí lo está viendo toda la región del Mable Así que aproveche y tirar el currículum al aire A ver Vendedora ¿En qué se especializa? En... Electrodoméstico Electrodoméstico Perfecto Una vuelta para la cama No, no Ya, hoy se le están derritiendo los helados chiquillas Sí Ustedes mírenme para allá cochinos Aprovechemos de comer helados nomás acá a esta hora de la tarde Con nuestra amiga Jessica Acá estoy Ya Y la pregunta dice así No las voy a quitar más tiempo chiquillos Si no van a dremear sin helados La pregunta final para que el Jan se lleve hoy día las 5 lucas O las piernas Dice así ¿Cuál es la zona más profunda en los océanos de la Tierra? ¿Lo sabe o no lo sabe? Se ríen nomás la chiquilla está nerviosa ¿Está nerviosa? No lo sé ¿No sabe? No ¿Segura? ¿Está segura? Mira, le reitero, ¿ah? ¿Cuál es la zona más profunda en los océanos de la Tierra? ¿Lo sabe o no lo sabe? Así se lleva al programa No ¿No lo sabe? No, no lo sabe ¿No lo sabe? No Mire, el Jan había apostado porque usted no lo sabía Así que le ha hecho ganar 5 mil pesos al Jan Y le cuento que las fosas de las Marianas Las Marianas Las fosas de las Marianas es la respuesta correcta Así que muchas gracias chiquillas Sigan pasándolo bien así que gracias por la buena onda Que les vaya súper bien Ahí estamos Ojalá que encuentre piquita Chau chau Y nos ganamos las 5 lucas Ahí le están agradeciendo entonces a las chiquillas de acá De Linares La posibilidad de ganar las 5 lucas Desorden chiquillos Se han ganado 5 lucas en liga de hoy ¡Eh! 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 ¡Perfecto señoras y señores! Y las vamos a apuntar Pongan la mano Pongan la mano a Liana Ahí está Ahí está la primera 1 1 2 3 3 4 5 5 Ahí está Señoras y señores Y las acaban de ganar 5 lucas ¡Luca! 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 ¡Luca!